Hola amores, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien Yo también estoy muy muy feliz de estar, un nuevo día junto a todos vosotros Si eres nuevo por primera vez, por esto lares y nunca me habías visto Mi nombre es Este, te doy la súper mega bienvenida a este canal Y espero que te quedes aquí junto a todos vosotros Hola amores, que ganitas, que ganitas tenía de estar aquí, madre mía Bueno, os voy a poner un poco en antecedentes porque me veis aquí y diréis Estefi, ¿qué estás haciendo? Se hace un montón, no aparece, se hace un montón Seguramente lo estaréis leyendo en el título compra semanal Si, me lo habéis estado pidiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo Y por Instagram, que por cierto si no me sigues por Instagram ya estás tardando Así que os lo dejo por aquí para que me sigas ahora mismito Que por aquí os hablo un poquito más pues en el día a día, mis cositas, tal, tal Y todas estas cositas Y os había dicho que iba a comenzar nuevamente a retomar, mejor dicho Las grabaciones de las compras semanales Vale, que la verdad es que yo tengo muy bonitos recuerdos Porque me gusta mucho hacerlo, me parece súper divertido Y es un contenido que sé que a vosotros os gusta mucho Y a mí también grabaroslo Así que digo, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no? Así que yo aquí estoy Os quiero poner un poco también de antecedentes en tema iluminación Y en tema setup de la grabación, ¿vale? No van a ser aquí ni con esta iluminación de M Por no decir otra cosa Lo que ocurre es que... ¡Uy! Me he puesto gloss, no sé para qué Porque se me van a pegar todos los pelos Todos los aros de luz Bueno, en concreto tengo dos Así los más potentes Están en casa de mi madre Y no he ido a por ellos todavía Y ahora he ido a hacer la compra tardecito Porque la verdad que es tarde Son las ocho y pico o así Y ahora he llegado y tal Y digo, bueno, voy a bañarme un poco con la iluminación de casa Entonces, si se ve un poco regulinchi Es porque no estoy grabando con la iluminación adecuada No estoy grabando con un aro de luz, ni con trípode, ni con nada Me he inventado un poco el trípode, la luz y todo esto Pero bueno, todo sea por grabaros la compra Porque si es verdad que si no tengo que esperar pues una semana más Y os lo había prometido Y como es un fallo mío, digo, bueno, lo voy a grabar sea como sea Así que dicho todas las explicaciones Nada, como siempre, amores Cogeros un cafetito a la cenita, algo que queráis Y vamos a comenzar Bueno, amores, tengo dos bolsas de estas de rafia enormes Petadísimas Así que voy a ir sacando Según sacan las cosas Sin orden, sin tal, sin nada, ¿vale? He cogido macarrones Estas, yo le llamo macarrones, no sé vosotros Pero son hélices vegetales Con tomate y espinaca Siempre me encanta tener Y mirad, es un montonazo No sé si es un kilo o qué Si es un kilo Y esto yo lo hago con, no sé Con un montón de cosas Y me chiflan, no sé Dónde voy a poner las cosas Pues aquí, pues dale Ah, vale Quiero enseñaros Un producto que no es de Lidl ¿Vale? Pero es shampoo Que me lo compré el otro día En una perfumería Y os lo quería enseñar Porque siempre me preguntáis cositas del pelo Y demás Que a ver si puedo también Empezar a haceros vídeos así Como un poco Como antes Todas las cositas que utilizo De productos y demás Pues a ver Este es de la marca Timotei Cero para Venus Y es así como efecto brillo ¿Vale? Por eso lo he cogido Aquí lo pone el shampoo Timotei Con extractos de aceite de sésamo natural Brinda una sensación fresca Y aumenta el brillo Es este de aquí ¿Vale? Y muy bien De hecho Me he duchado y me he lavado hoy el pelo Y mirad Está bonito ¿Habéis visto, amores? Como me está creciendo el pelo, amores O sea, estoy Estoy encantadísima Mirad Mirad por donde me tengo O sea, por aquí Vamos, estoy Encantada la vida Encantada la vida Vale He cogido este serum Porque me he quedado sin mi serum Que me encanta por excelencia El de L'Oreal El del aceite este De flores Y he cogido este De la marca 100 No sé qué va No sé qué tal va a ir Pone Radiant Hair Serum capilar iluminador 10 en 1 Brillo suavidad Volumen Para cabello fino 100ml ¿Vale? Este de aquí Así que bueno Ya os contaré ¿Vale? Ya os contaré ¿Qué más cositas? He cogido guacamole Para tostaditas Para dipear En fin Todo lo que me apetezca Siempre guacamole Viene bien O sea que Súper Ah, vale He cogido limones A mi vecina ¿Vale? A mi vecina Porque Tiene un Un árbol De limones Limonero Y el otro día Me dijo Estefi Coja limones Cuando quieras Tal Y ahora Que pasaba Digo Voy a quitarle Cuatro limoncitos Que me encanta A mi beber Algo con limón Así que He cogido De mi vecina Cuatro limones Vale Un trío De estos De tomate frito Para Pues eso Para la pasta Y todas estas cosas Luego He cogido Dos ovitas De estas Maravilla Que estas Me gustan mucho Para el mediodía Cuando estoy solita En casa Que el beque Está en el cole Pues yo la verdad Que me No me cocino Las cosas como son Así como comida Elaborada Entonces siempre tiro Pues de sopi Ahora en invierno Tiro de sopitas De cremitas De cositas así Y estas Vienen fenomenal Así que me he cogido dos Que pone que es para cuatro raciones Entonces lo que yo hago Es pongo la mitad ¿Vale? O sea Tengo para cuatro veces ¿Vale? También me he cogido Este de cremita De verduras ¿Vale? Que también viene un montonazo No sé cuánto viene 500 mililitros Que esto me dura Pues para dos veces ¿Vale? Y está Muy muy rico Y calentito Apetece mucho Ahora con el frío Que está haciendo Amos les ha venido el frío Luego he cogido Este chocolate Que ponía Que era novedad Nuevo Porque pone que es Cero azúcares añadidos ¿Vale? Chocolate con leche Había dos versiones Este chocolate con leche O de chocolate negro A mí el chocolate negro No me gusta Entonces me he cogido este Y vamos a ver De verdad De azúcar pone 9,7 gramos Pero no sé No sé No sé Bueno Si tiene un poquito Menos de azúcar Que los otros Que vienen Una barbaridad de azúcar Pues oye Miran mal He cogido estas patatas O patatillas De estilo De estas así como De baja De estas Para echar A lo que quieras A las hamburguesas Perritos calientes O a veces yo hago Fajitas Y también le echo un poquito Como para que tenga ese crunchy ¿Sabéis? Que está buenísimo Y no las había visto En Lidl Nunca Siempre las pillaba En Mercadora Así que están en Lidl Oye Genial Me estoy viendo aquí en la pantalla Y no se ve ni tan mal O sea Me he montado el chiringuito Bastante bien Falta un poco de iluminación Pero ni tan mal ¿No? Muy bien Y mirad que venía en el coche En plan Ofuscadísima Y enfadada conmigo misma Porque era mi responsabilidad Lo sé Ir a coger la iluminación Entonces yo decía Joder Como ahora no me voy a poner Grabar la compra Nada No sé qué Y he llegado a casa Y digo Voy a ver si puedo inventar algo Y mirad Efectivamente Efectivi wonder Lo he cogido de especias Canela Que me faltaba canelita Para los cafés O bueno Para cosas que me gusta Pues echarle canela Que está muy bien Lo he cogido Estas napolitanas De cacao Que nos gustan mucho en casa Tanto a Noah Como a mí Nos encantan Y así como un poco Tostaditas calentitas Que se fundan cacao Oh my goodness Está buenísimo Luego estaba Como la semana así De comida china Y cosas de este estilo Y he cogido estos noodles Chinos Porque he visto la presentación Y digo Ah pues mira Para hacerlo así Con carnecita Con Me saldrá Pimientos Y todo esto Y todo esto Digo Oye Mira ni tan mal Y Es este Son estos noodles Así que súper Y este multiusos Que estaba Nuevo O sea nuevo En novedad Que me ha gustado mucho Mirad Viene un montonazo ¿Cuánto viene? Mil mililitros Atención Me ha gustado Uno Porque viene en formato Sprite Pistolita Que me chifla Y luego O sea Es para Tres Tres en uno Evidentemente Para baño Para cocina Y para Para la casa Para todo lo que quieras Viene que es limpiador Blanqueador Desengrasante Y con un poco de lejía O sea Me parece la bomba Lo probaremos A ver que tal No sé Me ha gustado mucho Vale Tema precios Porque seguramente Que me pondréis Los precios Y tal y cual No enseñaremos precios ¿Vale? Por lo menos Yo en mis compras No enseñaremos precios Porque Entre que los precios Van cambiando Últimamente A diario Prácticamente Que nada Es que hoy en día Todos estamos yendo A los supermercados Quiero decir Los precios Los puedes ver En este caso Pues la comprita Es de Lidl Pero bueno Creo que ya Os habíais enterado Que os lo puse En el título He cogido Un paquetito de arroz Para tener Para hacer arrocito Pues eso Que lo hago de todas las maneras Arroz con atún Me hago arroz con No sé De todo De todo He cogido leches Pero están sueltas Pero yo cojo Esta de aquí Leche sin lactosa Semidesnatada La del Lidl Me encanta Vale La de marca Blanca de Lidl Me gusta mucho También he cogido aguas Que están sueltas también Y cojo El Lidl Cojo esta marca Chumacero Chumacero Vale Porque una vez En el canal Hicimos una Una prueba De Probando diferentes aguas Sabíais que yo era Super fan Al alanjarón Pues el alanjarón Era que salía Que tenía más Caquita Vale Por decirlo de alguna manera Y esta salió Súper limpita Y desde entonces Bebo esta agua Y me encanta Y viene dos litros Y es súper rica No sé Yo con el agua Soy un poco especialita La verdad Mucha gente me dice Pero si sabe a agua No Dejarme en comentarios Si sois como yo Yo soy bastante especialita Con las aguas Hay aguas que No puedo beberlas No puedo Y de hecho Por ejemplo esta marca Me encanta Me encanta Me encanta Vale He cogido galletitas De estas Para Noa Que le gustan mucho Que vienen dos Dos packs Vale Dos packs He cogido también Uno de estos De proteína Me he cogido Uno solo Porque las otras veces Me cojo varios Y claro Veis que es bastante Grande Esto viene 200 gramos Yo esto En un Digamos Si lo abro No me lo acabo Yo por la mitad Entonces claro Muchas veces Lo voy dejando En la nevera Me olvido que lo tengo Y se pone malo Y caducan los otros Bueno en fin Digo Mira Stefi Llévate uno Como tienes el otro chocolate Es más que nada Cuando me entra Como la gula esta Del chocolate O cuando estoy con la regla Que me quiero comer todo Pues es para eso ¿Qué más? He cogido Sofrito de estos Ya que viene Todo cortadito Y tal y tal Que viene cebolla Pimientos Y esto es Una gozada Porque está todo hecho Está todo hecho He cogido gel de ducha Leche y miel He cogido este Que he olido Y huele Bastante bien Tengo que decir Que he ido Súper tarde a comprar Y Lidl estaba vacío Yo no sé si Era el fin del mundo O qué Pero estaba todo vacío De hecho Quería coger coca colas Y no había coca colas ¿Vale? Así que he cogido esta La de la marca blanca De Lidl Que es cero azúcar También ¿Vale? Y tengo que decir Que una vez La he probado Y me ha gustado mucho No se parece A la A la coca colas Original Pero se parece Muchísimo Muchísimo A la pepsi A la pepsi max A la pepsi cero Digamos Idéntica Y está buena Así que he cogido Cuatro coca colas Que estos están aquí Tres Cuatro Que sabéis que A mí las coca colas No me pueden faltar Quien me conoce Lo sabe Quien me conoce No sé dónde poner Es que se lo pone aquí arriba Mi súper mega decorado He cogido Un pack de Tu 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 Cervecitas De estas De botellines ¿Vale? Que están Muy ricas Estas están súper ricas También las he probado Y fresquitas Están genial Así que Cervecitas Pues para tener en casita Cuando vienen invitados Y eso Si me escucháis Un poco Constipada Y demás Es que estoy constipada ¿Vale? De hecho No sé si se aprecia Pero me llora el ojo O sea Tengo este ojo Que parece como que Si estoy llorando O estoy cortando cebolla Pero no Es de esto De que Estás constipada Y te llora un ojo Pues eso Continuamos Servilletas ¿Vale? Ah vale Luego en la parte de la panadería He cogido Cuatro panecillos Que estos yo los congelo Y por las mañanas Pues me hago las tostaditas Y todas estas cosas Ostras Me he olvidado la mermelada Quería cogerme mermelada Y se me ha ido Bueno No pasa res No pasa res Con la caitos Para Noah Que estos Le llevo siempre A la salida Del cole 1 Porque mi niño Sale ahí Como con ansia Entonces Esto Vale De carne Solo he cogido Dos panlejitas Ya os digo Era tarde Y no había Absolutamente Nada De la sección De carnes Pollos Y tal No había nada Entonces he cogido Filetitos de lomo De estos Y también he cogido Chuletas de lomo Vale Estas me gustan Y esto Así que Esto he cogido Pero bueno Menos mal Que en el congelador Tengo hamburguesas Carne picada Y tal Porque yo Esto como lo veis Así tal cual Yo no es que lo meta En el congelador Yo ahora cojo Bolsitas de congelación Y voy separando Y lo congelo Entonces Cuando necesito Pues voy cogiendo De agrupitos De lo que voy necesitando Entonces en el congelador Pues eso Tengo cosas Pero claro Se van gastando Vale ¿Qué más? Vale He cogido He cogido Un caldito de pollo Que este está buenísimo 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 Y también pues Para hacer Mil cosas ¿Veis? Mirad Más leches Van saliendo las leches Plátanitos Noa Le chiflan los plátanos O sea De verdad Le encanta Aceite de oliva También Que ya no tenía Aceitito de oliva Luego he cogido Una Yo se cae todo Lo he cogido Una botellita De agüita Para noa Una pizza Que se ha Chafado Porque le he puesto Una pizza Pero yo le añado Cosas ¿Vale? Por eso compro La de jamón Y queso Porque yo luego Le añado Pues lo que yo quiera Encima Y están muy buenas Y por último Y ya no menos importante He cogido Zumito de mandarina Que lo probaré No sé Qué tal está Vamos a hacer la cata ¿Queréis? ¿Os acordáis Cuando hacía la cata? Ay Qué recuerdos Es que veis Me acuerdo de cosas Que hacía en el canal Hace ya muchos años Y me traen Súper buenos recuerdos Porque eran mis inicios Me acuerdo En el canal Aquí en la plataforma De YouTube Y no sé Y pensar que ahora Somos una familia Súper grande No sé Me hace mucha ilusión ¿Sabéis? A ver Beberé así Tal cual Porque solo Lo voy a beber yo ¿Vale? Porque a noa No le gusta Entonces Es solo para mí ¿Vale? Mmm Qué bueno que está Parece naranja Es que he cogido Naranja No he cogido Mandarina Qué bueno que está Está buenísimo Y es recién Esprimido De verdad Fumo esprimido Sí, sí De hecho ¿Cuánto esto aguanta abierto? ¿Dos días o así? Está buenísimo 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 Y hasta aquí El videíto Por el día de hoy Espero que os haya gustado Tantísimo Como a mí Amores Si os ha gustado Y si queréis más Vídeo de comprita semanal Ya sabéis Que me dejéis vuestro Súper súper like Compartid el vídeo Para que lleguen Muchas muchas más personas Que me sigáis Por Instagram Por TikTok Todas las redes sociales Lo tenéis siempre Aquí abajito En la cajita de descripción De todas formas Siempre sabéis que Os lo pongo por pantalla Y nada Amores Que me hace muchísima ilusión Haber vuelto Con esta sección En el canal Porque sé que os gustaba mucho Y a mí también Así que nada Amores Que os mando Como siempre Mil besazos Y que nos vemos En el próximo vídeo ¡Chaito!